Las lluvias que azotaron al país en las últimas horas dejaron a su paso una serie de estragos, entre ellos 30 viviendas inundadas en el sector Flor Amarilla en las colonias 30 de Abril y el CENTA en Ciudad Arce, La Libertad. Esto debido al bloqueo por basura de los desagües en cunetas y estragantes. A las inundaciones se le suman algunos derrumbes, entre los cuales se encuentran el de carretera Los Chorros, situación que bloqueó uno de los carriles que llevan de San Salvador a Santa Ana. Sí, aquí lo que se ha hecho es tratar de remover los escombros que están obstaculizando un carril de lo que es la carretera Los Chorros y pues para evitar cualquier tipo de accidente, ya sea de moto o de carro, ¿verdad? También reportó una serie de árboles caídos en diferentes puntos del país. Todos estos estragos en menos de 30 minutos por las intensas lluvias, razón por la que recordaron a la población que ante la fuerza de precipitaciones, atender los llamados de protección civil y estar atentos ante posibles evacuaciones. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.